Bueno, la experiencia que tuve fue que a mi esposo le hicieron un daño, o sea, mi esposo se enfermo, o sea, él comía y en la comida le salían cabellos, cabellos. Sí, yo le servía y salía, entonces al grado de que él dudaba de mí, entonces yo le dije, no, yo nunca haría eso. Cabellos largos? Cabellos, 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 no, ni largo ni corto, o sea, cabellos, entonces, él le daba mucho coraje, era tan violento, así, tan corajudo, así, pero era el daño que le tenía. Entonces, me dijo, me regañó y me dijo cosas, me ofendió, yo le dije, mira, le dije, a mí me enseñaron, le dije, anotar mentiras, entonces, él al rato volvió, porque él era cobrador, cobrador en las calles, en las calles, pues, entonces, cuando volvió, me dijo, ¿sabes qué, mi hija? Le dije, ¿qué pasó? Le dije yo, no, nomás aquí me salen, le dije, he ido a muchas taquerías y me salen cabellos, le dije. En la comida. Sí, entonces, le están haciendo un daño, le dije, y yo, por medio de una amiga mía, me dijo que yo fuera con la María Mateo, ahí le dije. Bueno, bueno, aparte de, aparte de que le salían cabellos, ¿qué otros síntomas presentaban? Se iba, él, se iba, se iba como loco, arrancaba y duraba días sin volver y me decía muchas cosas, o sea. ¿Su actitud cambió? Sí, cambió, mucho cambió, mucho, mucho. Y, digamos, este. Que se quería ir, pero a la vez no quería ir. ¿Ya vayan ustedes de María Matos? Ya había oído comentarios de ella, que era muy buena. Cuando nos tocó entrar con ella, así, mira, así. Ya se sentó mi esposo, yo entré con él, porque él pidió que yo entrara con él. Entré con él. ¿Dónde estaba la señora Matos? ¿Qué fue donde se vio? No, primero vi a una muchacha, que es la que la traduce. Entonces, ya me dijo, ahorita va a venir María Matos, ¿verdad? Entonces, ya nos metieron en un cuartito. Ella, ay no, yo me quedé admirada de veras, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo sentó y empezó ella en la María Matos. Sí, la María Matos, una viejita que no habla nada de español. Ella habla muy bien, muy raro. Pero la muchacha nos traducía en nosotros. Entonces, le tentó la cabeza y le hizo unas oraciones y eso. Y le dijo, a ti te tienen dañado. Cuando usted estaba observando eso, que vio que a su esposo, la señora Matos ya estaba examinándolo. ¿Qué pasaba por su mente al ver eso y no, y sin antes haber creído? ¿Quieres que te diga una cosa? Yo sentí un silanfrío muy feo. Como que sentí así como una vibra muy feo. ¿Energía? Sí, así. Y de veras le dije, déjate atender por esa señora. Siento que te va a ayudar mucho. ¿Le dio confianza cuando vio al señor Matos? Sí, mucha. Mucha y como te digo, yo a mi hija le comenté, cuando tú comentaste que de la María Matos, que la presentaste, es la señora la que curó a tu papá. Y mi respeto es para esa señora. Nosotros ya nos volvimos. ¿Usted recuerda la actitud o como el simulante de su marido antes de entrar a don María Matos? Sí. ¿Cómo fue después de salir de...? Te digo la verdad, así. Su rostro cambió mucho. Tuvo un rostro de paz. ¿Tuvo alguna reflexión o algún comentario para usted? Sí, me abrazó y me dijo que me tenía mucho y que lo perdonaba. Porque en él no estaba. Pero que las cosas iban a cambiar. Y ya que ha pasado tiempo y que a veces lo ha pensado y se acuerda y ya queda aquello como una mala experiencia. ¿Qué opina usted acerca de María Matos? ¿Qué opino? Que en realidad esa señora cura no hace mal. Ella cura. Ella quita los daños de mi vida. Ella ayuda a las personas. Y ojalá que tengamos con mucho tiempo María Matos. Y otra cosa que me gustó de ella, que ella nos dijo y nunca se me va a olvidar, yo hago el bien y no hago, ¿cómo le dijo a Arno? A Arno nos tradució a la muchacha, que ella no trata de fregar a la gente. Ella tiene un don, dijo. Que ese don es para ayudar a la gente, no para fregarla. No con esas palabras no lo dijo, no lo dijo de otra forma, pero así lo entendí yo, ¿me entiendes? Entonces, cuando estábamos sentábamos nosotros ahí, como te digo, vi de todo y yo personas, ¿me entiendes? Me acuerdo que había una tiendita ahí cerca, así, compramos panos porque teníamos hambre ya. Llegaron unas personas, como con libros y unas, casi cámaras, ¿me entiendes? Y ella mandó a decir que no los iba a recibir porque ella no permitía que nadie les entrevistara. Así. Por eso el día que tú... O sea, ni siquiera entraron a hablar con ella. Nada, nada. Mandó a decir que no. Mandó a una persona y les dijo eso. Por eso el día que tú estabas así, me enseñó ella en el internet, me quedé así mi esposo y yo. Y yo, ¡ay, legal! Dijo mi esposo, ¿cómo le haría a este muchacho? ¿Cómo le haría? Porque, y varias personas que estaban ahí que la conocían, dijeron, nunca se... Esta señora no se deja ni ver con la televisión ni por nada. Y tú no hiciste. No fue cuando trabajamos. No, no, no.